En el nivel secundaria, preparamos a los jóvenes para el futuro académico y profesional, ofreciendo un currículo riguroso y oportunidades para el desarrollo personal y académico. En el colegio privado Elías Aguirre, cada etapa educativa está diseñada para ofrecer una experiencia de aprendizaje integral y enriquecedora. Contacta con nosotros para más información y únete a nuestra comunidad.